Hola chicos, les cuento que el cantante Farruko llegó a la Gran Manzana y pudimos hablar con él de su más reciente sencillo Don't Let Go, una canción muy controversial que envía un fuerte mensaje al presidente Trump y a su política migratoria. El drama de millones de inmigrantes que enfrentan la separación familiar se refleja en la más reciente producción de Farruko, Don't Let Go. El controversial videoclip y la letra de la canción describen lo que son las redadas y deportaciones, algo que al cantante a pesar de ser ciudadano norteamericano le toca de cerca. Muchos de los que trabajan conmigo incluyendo mi manejador son inmigrantes, tengo hondureños, tengo venezolanos, cubanos, dominicanos que trabajan conmigo, con mi equipo de trabajo y se le hace difícil viajar cada vez que salimos del país a hacer una presentación, le das miedo. Es algo que está sucediendo y que de una manera u otra nos afecta a todos. En el video comienzas con unas fuertes palabras del presidente. ¿Esta canción tú la haces como un mensaje para él directamente? No tanto directamente, pero sí, que le llegue. En el video te vemos lanzando una bomba contra un carro de policía. ¿No te preocupa o temes a que se te censure por incentivar a la...? Obvio, obvio. Yo sabía que esta pregunta me la podían hacer y se ve así, pero yo creo que es más como una exageración de lo que está pasando. O sea que en las películas a veces uno pues el libreto se lleva un poco más allá para darle acción. Pero además de la canción y el video, Farruko ha iniciado la campaña con el hashtag Unámonos, con la cual quiere crear una sola fuerza y una sola voz. Decidí borrar todo y que me acompañaran gente que tuviera muchos seguidores, entre ellos artistas, reporteros, o sea gente famosa que se uniera con el movimiento y tratar de llamar la atención es lo que estamos buscando. Y para llamar más la atención, ¿qué mejor que cantar ante una multitud en el partido inaugural de los famosos Cosmos de New York? ¿Dónde estamos? La Pino, con la mano arriba, la Pino, la Pino, la Pino. Y fíjense que el video musical de Don't Let Go ya tiene casi 8 millones de visitas en YouTube y al hashtag Unámonos se siguen uniendo más artistas día a día. Regreso con ustedes al estudio. Chao, chao. Esa es más dolorosa si fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa.